Música Buenas noches Orgullosamente universitarios Estamos de pie para defender La autonomía universitaria Destaca el champán Apaga las luces De quemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Será la prisa Que ha vivido el fuego De nuestro amor De nuestro amor Música Música El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esa noche todo vale Tu piel y mi piel No es que se reconoce Esa memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tu boca Decir tu nombre Y las caricias Será la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Música Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día A frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy A morir Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir Gracias Son dos temas De los enanitos verdes Que es un homenaje El señor Marciano Continuamos Ahora Nos vamos al DF Con el señor Alex Lora Música 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 Ella existió Solo un sueño Ella es un poema Que el poeta Nunca escribió Música Y la inmensidad Nos dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Música A esta triste Canción de amor Música Él es como el mar Él es como la espuma Música Y en las noches De luna llena Música 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 Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Música Música A esta triste Canción de amor Música 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 Él es como Dios Ella es como la Virgen Música Y en las noches De luna llena Pasen el amor Música Música Y el inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Música Música A esta triste Canción de amor Música 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 Chau La, 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 la La, 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 la No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces bachar de jombrón Tú eres como un sueño y de ese sueño soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso, nunca No siempre se puede tener la razón Tú eres mi escape de la realidad Tú eres como un sueño y de ese sueño Tu tru tru Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo amor y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepaguaz Yo siempre y tú eras una caja y un cuadro de honor Las piedras rodándose en muestra Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo Tú, 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 tú Sentimos el mismo juego, convertimos en el mismo juego Convertimos en el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se juega con su cara cual Las piedras rodándose en muestra Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo ¡Que lo hiciera yo! ¡Oh! Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo ¡Oh! 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 Un pasaje con Alex Lora Un placido Profe Las piedras rodantes Ahora nos vamos a ir Con los hombres que en esta agradable noche Saludos cordiales al doctor Robespierre Lizárraga, excelente trabajo, gracias por estar al frente en este momento y siguiendo cada una de las encomiendas del doctor Madreña, nuestro titular, excelente trabajo en la defensa de la autonomía, desde la centro norte, un saludo también para el doctor Mario Soto, que en este momento pues están festejando allá en Guasave y en Guamuchil el día del padre universitario entonces vamos a continuar recordando a los hombres que Estoy llorando en mi habitación Trató se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Pero fue a pieza blanco Y un crececho amarillo Por el parque los veo pasar Cuántos se besan los brazos fatal Voy a pengarme de ese marica Voy a llenar de cuello De polvo pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te revolverá Se entre polvo pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te revolverá Se entre polvo pica pica Yo solo al capone de la mafia Yo solo al vio de la mía mamá Yo solo al vio de la mía mamá Venecia 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 Ya tengo preparado Ya tengo las maletas Vamos juntos a Argentina Quiero comprarme a un tercer carralla Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme a un tercer carraya Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Marta tiene un marcapaz, te anima el corazón No quieres quedarte muerta, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo el hoyo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, no solo quería besarle Ha salido un marcapazos, entre vínceras y sangre Mírale que ojitos tiene, el silencio por su padre El silencio por su padre Juega con todos los niños, se los come, se los come con tomate Que es simpático, no hay criatura más hermosa Que el pequeño marcapazos, parte está ya como lo que el manico Oh mi oh manico, oh mi oh Haciendo un golpe en el pecho, no solo quería besarle Ha salido el marcapazos, entre vínceras y sangre Mírale que ojitos tiene, el silencio por su padre El silencio por su padre Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para Comerse poco Yo ya te digo una cosa normal Ya no vamos a las discotecas Si no tienes cuidado, te muerde las piernas Bebes un poco Tras ese loco Yo ya te digo una cosa normal Ha sido tú Que crees que no te he visto Ha sido tú Chica cocodrilo Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú Yo no sé Si esto es muy feo Solo sé Que estás en nuestro guas Que estás en la guas Oye, es que Con el de las niñas más bonitas Te vas a encontrar No lo pienses más Y disfruta la guas Por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tómate tras un millón de piñas Y échale un poquito de ron Que te pasas en nuestro bar Bar, visita al agua Bar, visita a nuestro bar 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 Ya llevamos dos agrupaciones Dos bandas mexicanas Pero bueno, no es tan mexicanas Nos estábamos acordando Qué bueno que han pisado A estas tierras Los señoritos verdes Y los hombres que Han pisado recientemente Pero ahora pues ya sin marcianos Esto es un homenaje para ellos Pero para los que disfrutaron Y bailaron mucho esta canción Y uno que todos los llamamos aquí La escuchamos y la acordeamos Esto es de los hombres que también Ahora ya no me llores No me vayas a hacer llorar Para mí Dame 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 tu mano Intentalo mi niña Quiero verte ¿Cómo dicen los guaseños? Abraza ¿Cómo dicen los guaseños? No me llores No me llores Te quiero Te quiero Te quiero Yo hago otra cosa Que pensar en ti Tú Tú No estás survida Te despidas Sueño Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Te beso Te beso Muy despacio La mejilla Pecesito Pecesito Verde Ven corriendo A mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo Y respiro Para ti Te quiero 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 Necesito verte Donde quiera que estés Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Estos son los valores Esto es el amor Ya que estamos de pie Con la defensa de la autonomía Estuvimos ahí en el Congreso Tocando en la puerta trasera Con mucho gusto ¿Verdad? No es todo bien, vale la pena Estamos de pie En todo Sinaloa Con la defensa Y en este momento con la cultura Que atinadamente dirige el doctor Omar Neyna Barrera Y acabamos de pasar El Festival Universitario del CIRC 2024 Con éxito total Vamos a recordar ahora Al señorón más romántico Del hotel de español Señor Miguel Ríos Bueno, la banda ya tenía Organizada otra canción Pero estamos con confianza Con Miguel Ríos Y después regresamos Muchas conquistas Muchas familias hay en este momento Con esta canción A menudo me recuerdas A menudo me recuerdas Tu sonrisa la imagino Sin miedo Sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto Me pregunto si algún día El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Yo sí quiero conocerte Y tú a mí Por favor Vamos cantando Dice Dame una cita Entra en mi vida Abre las puertas Vamos a ver las puertas Vamos a vernos Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A ti La hice cortita Porque ya tenía preparada Otra canción Saludos a los que nos están viendo Que nos están escuchando Somos grandes Somos guas Y con la cultura Y el deporte Mucho más Rebozamos fronteras Rebozamos límites Donde no existen las fronteras Y las carteras Continuamos Con esta canción La Negra Botel Es del tri Es de Botellita No sabemos Pero está buenísima Me gustas negra Negra modelo Aquí me tienes En Radio Guas Voy que me desvelo Reba Oye negra ¿Me estás viendo? ¡Negra modelo! ¡Qué buena estás mi amor! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! Me gustas negra Por tu sabor Y porque empedas A cualquier Señor Oye negra Negra modelo ¡Qué buena estás mi amor! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! Me gustas negra Me gustas mucho Porque me pones Hasta el cucuruchón Oye negra Negra modelo ¡Qué buena estás mi amor! ¡Qué buena estás! ¡Gracias! Algo Doctor Saludos Algo poderoso Te suena buscar Y no te puedo encontrar Y a mis amigos Me han dicho ¿Por qué? Llegando a la fiesta Te veo Pensándote Con otro Yo no lo quiero Y hoy te tengo Que olvidar Decías que me querías Que no era fácil Poder de olvidar Regresame El retrato Se acabó Lo siento Es tarde Es tarde El retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo Pensándote Con otro Yo no lo quiero Y hoy te tengo Que olvidar Decías que me querías Que no era fácil Poder de olvidar Regresame El retrato Se acabó Este es el final De nuestro amor Gracias Estamos contentos Porque nos están aplaudiendo Y si nos están aplaudiendo Es que estamos bien A gusto No importa que Pues nos estamos derridiendo Con este rico Sacorcito Este calor O llueve O será con Con esta química Que Pero si fuera Como si tiene que desecharla Pero estamos bien contentos Ahora vamos con Caipanes Y respetos Para este gran compositor Saúl Y también un homenaje El gol Vamos a otro lado Por chicas A fuera Muchos años No creer Que el caer Es levantar Si de repente Ya no te paras Que el amor Es te engordar Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera 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 Tú no existes Solo adentro Afuera Afuera No te cuido Solo adentro Afuera Te arreba De viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nadie Solo adentro Afuera 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 Sigue los años Y uno está Creyendo Que puede rezar Y de repente Ya te perdiste Y uno cree Que puede creer Y tener todo El poder Y de repente No tienes nada Afuera Afuera Tú no existes Solo adentro Afuera Tú no existes Afuera No te cuido Solo adentro Afuera Te ven parante Te ven parante El viento Sin dudarlo Afuera Afuera Tú no existes Solo adentro Afuera Afuera Te ven A la vez Te ven parante En la vez Te ven parante Te ven parante ¡Gracias! Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, te desmarate el viento sin tu tarmón Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Recordando a los caifanes, gracias ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el duelo? ¡Qué caldocito, tan rico! ¡Saludos, Paúl, saludos! Nuestro amigo Paúl, de la formación de cultura allá en la Unidad Académica de Artes El profesor Samuel, siempre el apoyo, maestro Samuel, gracias Allá no es plena muy bien ¡Gracias! 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 Lentamente, sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Lentamente, sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufras más Si tu piel lo tiene roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te la estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desertica Oh sí Desertica Pero que sea desertica Oh sí Desertica Así si la riego no Ya no me aburro Porque va a estar muy bien Así si la riego no Ya no me aburro Como la regué contigo De que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si es que otros ya viva Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto A una enredadera En cualquier troncote a todas Y le das vuelta Con tu ramita que se enreda Donde quiera Y entre tanto rabelío Ya te apodamos La ramera Hey que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si es que otros ya viva Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto En cualquier troncote a todas Y le das vuelta Con tu ramita que se enreda Donde quiera Y entre tanto rabelío Ya te apodamos La ramera Pero que sea recogida Pero que sea recogida Oh sí Decogida Pero que sea recogida Oh sí Decogida Pero que sea recogida Pero que sea recogida Oh sí Se recogida Bien Oh sí Y le dasoft Y le dasat Y esto fue la ramera Comandamos, director de actividades artísticas ¿Vamos bien? Otra canción por mucha historia Vamos a bajarle un poquito a la presión Estuve leyendo tus viejas cartas ¿Dónde me hablabas del amor? Buscando palabras Querías decirme ¿Cómo dice? Ya no puedo estar en vos ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión De regalarle a vos Lo mejor De mi amor Creímos que todo Había cambiado No había razón Ya para estar mal Pero el otoño Golpeó nuestras fuerzas Y como una hoja Nuestro amor Fluyó Dice ¿Dónde quedó? Esa hermosa ilusión De regalarle a vos Lo mejor De mi amor A veces los sentimientos No se pueden manejar Y cuando no se raba No podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Nuestro corazón sufre Y sigue Y sigue Y sigue Dando vueltas Y vueltas La loca Rueda De la vida Y sigue Rodando En mi cabeza El enigma Cautival De tu voz ¿Y dónde quedó Ahora? Esa hermosa Ilusión De regalarle a vos Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor De mi amor Bien Gracias Vamos a Esta nueva cantada Pero ¿Por qué no recordar al señor Carlos Santana? ¿Por qué no recordar ¡Gracias! 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 Nos hemos recordado a ver de Maná con esta canción Vamos cantando, dice Rachando el sol, rachando por ti Esa pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado ¡Gracias! Rachando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viniendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui ¡Gracias! 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 En un parque, en la plaza, en el cine, me busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma ¡Gracias! Mas ya no puedo, tanto ya quiero estar junto a ti Rachando el sol, oh, 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 oh! Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viniendo sin ti Y vindo a ti Así Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viniendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando 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 el sol 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 Ella durmió al calor de las masas Y yo disfrutí queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca ha sortido las trampas de la voz Pero ayude mucho ya que el amor Suve música ligera Nada más linda, nada más queda No le enviaré, si dices de rusas Y yo disfrutí queriendo soñarla Y yo disfrutí queriendo soñarla Nada más linda, nada más queda Y yo disfrutí queriendo soñarla Y yo disfrutí queriendo soñarla Y yo disfrutí queriendo soñarla Nada más linda, nada más queda Nada más Creí que manatoriales no? Nada más queda Nada más queda Nada más Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a salir Yo quiero estar tranquilo Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Venga el color Dime Yo Yo Y yo estoy aquí Borrachón Y mi corazón de idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré 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 Nena no te peines en la cama Los viajantes Te van a atrasar Y yo estoy aquí Borrachón Y mi corazón de idiota Siempre brillará Nena no te peines en la cama Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré Por siempre Se nos pasó el tiempo muy corto No me acordé Te gusta ir Con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Venga, venga, te grito Con todos menos Tus ojos son Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por allí Con todos menos Conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigue en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos Conmigo He llegado He llegado A pensar Más de una vez Se burlaste de mí Te prometí placer Y buscas el amor Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echarás Y te sale mal Con todos menos Conmigo No me llames Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu Soledad Con todos menos Conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigue en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Tú Con todos menos Conmigo Como me llames Jamás Ni por error No me pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu Soledad Con todos menos Conmigo 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 Vamos arriba Porque Por si ya están Con las energías Bien puertas Estamos en un ritual Ocho Vivo Rumpiendo cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna de otra pena Veo pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción Ne, 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 ¿qué vas a ser? Cuando seas grande Cuando seas grande Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Le, ne, 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 ¿qué vas a ser? Cuando alguien apriete el motor Soy Un casi condenado Para tener éxito Para no ser un perro fracasado Y así, 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 así Así yo fui enseñando Generaciones más generaciones Pasan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño Soy el sueño Soy el sueño de mamá y mamá Yo no les puedo ¡Poyar! Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Cuando seas grande Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón ¡A vos, a vos, a vos, a vos! Ya casi nos vamos con esto Gracias a la Coordinación General De Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias Por ciento cincuenta y dos años Formando profesionales Y mejores ciudadanos Mejores en la cultura y en el deporte ¡Somos grandes! ¡Somos WAN! ¡Ya! Música Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Cuando seas grande Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la pasión ¡Oh, von! Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón ¡Suscríbete al canal!